También entregamos en este resumen noticioso una lamentable noticia, un hecho que ocurrió en la comuna de Victoria, el primer femicidio a nivel de país en este año 2024. A arroz de las 8.40 horas se recepciona un llamado telefónico por parte de vecinos del lugar en donde manifiestan que hay una persona de sexo femenino solicitando ayuda. A raíz de personal en la población de Carineros concurre el lugar a verificar lo hecho. En el lugar se encuentra con una persona que estaba con multipresidia, la cual fue trasladada al hospital base de Victoria. Posteriormente reunió antecedentes por parte de vecinos y testigos de lo hecho. En un lapso de 20 minutos se logra identificar y se logra detener también al agresor de esta persona femenina. A su vez la persona detenida mantiene antecedentes de la contingencia regional. Siendo las 11.10 horas se comunica el sensible fallecimiento de la persona. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, lamentó este hecho que ocurrió en la comuna de Victoria, donde la primera autoridad regional agregó que se prestarán todos los servicios necesarios a la familia en estos momentos difíciles. Primero señalar como gobierno las más sinceras condolencias a las familias que han tenido una pérdida irrecuperable por un crimen horrendo que ha ocurrido en la comuna de Victoria. También señalar que vamos a poner todos los esfuerzos por parte del gobierno y usar todas las herramientas que nos entrega el derecho para perseguir y que se le castigue a la persona que está detrás de estos hechos y que ya está detenida por parte del carabinero para que se le dé la condena más alta asignada al delito en el Código Penal. También señalar que este es el hecho más grave del espectro de hechos de violencia contra la mujer cuando se da un femicidio. Todo el Estado nos debemos activar para condenar este tipo de hechos, pero también para seguir trabajando en la prevención de este tipo de hechos. Por eso decir también que por parte de la Ceremi de la Mujer se ha activado el protocolo para abordar cualquier colaboración que se necesite por parte de las familias que han tenido esta pérdida por este hecho y crimen horrendo que nos encargaremos de perseguir, de castigar y de... Las autoridades de nivel central están entregando el acompañamiento a las familias de esta mujer quien perdió la vida producto de un femicidio en la comuna de Victoria. Durante esta semana se confirmó el primer caso de antavirus en la provincia de Mayeco y en la región de la Araucanía. Así lo dio a conocer el Ceremi de Salud. Tenemos confirmación de laboratorio del primer caso de un paciente con virus antavirus en la región. La persona se encuentra hemodinámicamente estable, está hospitalizada actualmente y de cuidado bajo observación luego de haber hecho la confirmación por el Instituto de Salud Pública por infección por virus ANTA. Esperamos que se recupere pronto. Nosotros como Ministerio de Salud y como Ceremi de Salud en particular hacemos un llamado a las personas a extremar los cuidados en este verano y no transitar por senderos no habilitados y por supuesto generar las condiciones y los cuidados de ordenamiento ambiental que permitan que nosotros como personas estemos alejados del ratón coli largo sobre todo en los contextos rurales, ventilar las viviendas que no han sido ocupadas durante mucho tiempo, al menos media hora y como les decía, estar en camping habilitados, transitar por caminos habilitados. Nosotros como Ceremi de Salud seguimos fiscalizando los campings y también haciendo un llamado a la comunidad a extremar los cuidados para evitar la propagación de este virus por medio del contacto con el ratón coli largo. ¿Ceremi es un paciente de Ercilla? Es un paciente residente en la comuna de Coyipulli y que es un adulto mayor. Por tanto, obviamente nosotros por ley de derechos de pacientes tenemos que salvaguardar todas las demás identificaciones. Esperamos que se recupere pronto. Los equipos están todo el tiempo atendiéndolo. Ahora, es importante señalar que el virus alta todavía mantiene un 20 o un 30% de letalidad. Por tanto, es por eso que nosotros enfatizamos tanto en el llamado a tomar las precauciones y el autocuidado en esta época. ¿El estado de salud de él? El estado de salud está estable, está de cuidado, ha salido de una situación de gravedad, está así con respiración ante apoyo con ventilación de analicera y por tanto sigue estando su diagnóstico en observación. ¿Cómo se contagió en Coyipulli, en la misma comuna? Estamos haciendo la investigación por parte de nuestro equipo de salud ambiental y de epidemiología para establecer el análisis causa raíz del contagio y también de identificar posibles otros nuevos contagios a propósito de la investigación ambiental que nosotros realicemos. Solo consulto, Seremi, porque ya otras veces han habido casos, varios casos, digamos, de ANTA en Coyipulli y te pregunto si la persona que está contagiada vive en el sector rural o en el radio urbano. Nosotros tenemos conocimiento de que la persona vive en el radio urbano, pero eso no es una explicación sine qua non, ya que las personas de nuestra región transitan todo el tiempo en sectores rurales y trabajan mucho en sectores rurales, por eso las medidas de prevención siempre las hacemos nosotros a quienes transitan, trabajan o viven en el sector rural. ¿Quién tiene el paciente y qué sexo? 75 años masculino. ¿Todavía no se sabe entonces dónde se contagió? ¿O hay un indicio donde pudo haberse contagiado? Todavía la investigación no arroja exactamente dónde se contagió porque eso va de la mano también de la investigación de contactos que hayan estado en ese mismo entorno. ¿Pero si él estuvo en el sector rural? Debería haberse contagiado en el sector rural. ¿Cómo se pesquisó esto? ¿Él llegó a algún centro de salud o otros síntomas, digamos? Llegó a un centro de salud el día 20, luego se le hizo un test por sospecha, un test rápido que dio positivo y luego se hicieron los estudios de laboratorio confirmados tanto por el Hospital Hernando Enríquez como por el Instituto de Salud Pública. ¿Cuándo se confirmó? Lo último que me iba a decir el Instituto Público. Ayer. Al final el Ceremi de Salud de la Araucanía manifestó que hay que tener todas las medidas necesarias de autocuidado para poder evitar el contagio con el antivirus que en ocasiones puede ser mortal. Ahí estaba el resumen informativo de esta semana para este día sábado 3 de febrero. Les deseamos a todos nuestros amigos quienes están en la sintonía que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima edición de Teleangón Noticias. ¡Gracias!